La legítima Asamblea Nacional de Venezuela es un órgano de naturaleza democrática, donde en estos momentos la mayoría de sus miembros se oponen al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Días atrás, esta asamblea aprobó la reincorporación de la nación sudamericana al TIAR, siglas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al que también llaman Tratado de Río, por firmarse el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro, Brasil. El TIAR es el primer pacto de defensa mutua interamericano que, para la defensa de la paz en Latinoamérica, compromete a países de la región ante ataques armados, siguiendo la máxima de que un ataque contra un Estado miembro del TIAR es un ataque contra todos los miembros del acuerdo. Por ello, desde su nombre se deje bien claro que es un Tratado de Asistencia Recíproca. El TIAR es el primer tratado de esta naturaleza luego de la Segunda Guerra Mundial. Pues fue en 1949 cuando se firmó el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Venezuela fue uno de los países fundadores del TIAR, pero en 2013, teniendo en la Asamblea Nacional una mayoría chavista, el ya fallecido Hugo Chávez aprovechó para salirse del TIAR y así no tener que regirse por lo que dicta este acuerdo. Según el artículo 3.1 del TIAR, si tiene lugar un ataque armado por cualquier Estado contra un país americano, será considerado como un ataque contra todos los países americanos y, en consecuencia, cada una de las partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva, que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, es el mecanismo de consulta para evaluar si existen las condiciones para convocar una reunión y aplicar las medidas correspondientes, pero solo participan en la votación los países que han firmado el TIAR. Ante la reincorporación de Venezuela al TIAR, una acción de la legítima Asamblea Nacional, Maduro, actuado como suele hacer su régimen. El dictador ha amenazado con cárcel a los diputados que aprobaron esta medida y ha asegurado que el SEBIN, su policía política, está lista para apresar a los que él llama son los traidores del TIAR. La respuesta al usurpador por parte de Juan Guaidó ha sido esta. Vamos a ir sumando cada elemento para la victoria. Nadie puede ganarle a quien se niega a rendirse. Seguimos de pie como sobrevivientes. Han sido seis meses de dando la cara. Estamos de pie contra una dictadura que se cae a pedazos. Guaidó manifestó que se aproxima un choque de trenes contra el castrochavismo, para lo cual considera es necesario la colaboración de sus aliados y de la comunidad internacional, las más de 50 naciones democráticas que le reconocen como gobernante legítimo de Venezuela. El TIAR no es mágico, no es un botón que apretamos y mañana se soluciona todo. No es una solución. Nos obliga a salir con más fuerza a ejercer la mayoría, advirtió Guaidó al reincorporarse su nación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Algo que no pocos consideran puede ser una nueva carta sobre la mesa.